Entre los principales hallazgos que nosotros encontramos luego del proceso de evaluación fue la apreciada participación que realizó la entidad rectora del Ministerio de Salud en la convocatoria de los organismos de la sociedad civil y las diferentes entidades para diseñar una estrategia que estuviera articulada a las metas internacionales definidas por la OMC y el involucramiento de ellos en esta etapa de diseño para definir los indicadores. Entre los hallazgos que encontramos también en la etapa de implementación surgió la necesidad de profundizar un poco más el tema del seguimiento y la evaluación de los indicadores y la oportunidad por el interés observado de parte de la sociedad civil, la academia y las instituciones a nivel subnacional de participar en la siguiente etapa de esta evaluación. Fue una experiencia valiosa para el Ministerio y para las entidades apreciada a nivel internacional por la decisión del Ministerio no solamente de evaluar sino de cerrar el proceso de evaluación con una diseminación de los resultados a todas las entidades que participaron en el proceso.